Tepi de Cuesta, ayer los adultos, las mujeres, adulto mayor, estaban ilusionados con la aprobación del proyecto Centro Vida para el Zona Norte Pide Cuesta. ¿Qué le podemos decir a estos amigos concejales que hundieron el proyecto? Bueno, nosotros como administración tenemos que presentar las iniciativas de gobierno al Consejo para su aprobación. Ellos tienen la facultad de hacer control político y tienen toda la facultad de aprobar o desaprobar un proyecto. Entonces, constitucionalmente tienen esa facultad y la idea es que volvamos a presentarlo y que logremos consenso con el Consejo para aprobarlo ahorita en Ordinaria. Sí, los ciudadanos vamos a preguntarles a cada uno de ellos cuál es la razón por la cual no aprobaron el proyecto. ¿Allí lo que hay realmente es una presión indebida de ellos para lograr prebendas del Ejecutivo? No, no, no. Yo creo que ellos tendrán sus argumentos técnicos por los cuales no fue aprobado. Yo creo que ese tipo de comentarios son negativos para la democracia en razón a que esas conductas que vemos que en el país hoy están causando un arregüelo son para denunciar. Son para que toda la ciudad se preocupe por sus concejales, se preocupe porque estén haciendo las cosas bien, por el alcalde. Y cualquier momento que veamos un comportamiento indebido en algún funcionario público lo denunciemos. Por eso creo que ellos deben tener sus argumentos técnicos, jurídicos para no haber aprobado el proyecto y esperamos enmendarlo y que salga más adelante. Gracias. ¿Para qué me pide cuesta nadie lo mire? Bueno, a ustedes gracias nuevamente por acompañarnos en esta actividad de mujeres. Gracias. Gracias.